Hola, si a ustedes les interesan los misterios, los juegos de deducción, la temática de Sherlock Holmes y les encantan esos libros y buscan un juego para uno o un grupo de jugadores, pues bueno, creo que tengo el juego para ustedes. El juego es el de Sherlock Holmes, Consulting Detective. Y sí que hay que señalar que es la edición de E-Study Games, es la edición de 2012, es una edición que está plagada de errores en dos de los casos principales. No lo vayan a comprar a menos que sean coleccionistas o realmente no les molesta imprimir correcciones. Además, si ustedes tienen la versión más nueva, pues en este caso estos problemas están resueltos. Vayamos viendo cómo se pone Sherlock Holmes, Consulting Detective, sobre la mesa. Vayamos viendo que se contiene la edición de E-Study, E-Study Games de Sherlock Holmes, es la edición de 2012. Acá se tiene acabados de lino, pero de lino más es bastante, este, mideable. Viene con un mapa de Londres y tiene nomenclatura, este, con números y, este, ubicaciones. Esto va a ser muy importante más adelante. Viene con el directorio de Londres. El directorio es básicamente donde se encuentran todas las personas que vas a interrogar, este, lugares importantes, tales como casas públicas, salones de té, bancos, etc. Va a ser otra herramienta muy útil. El reglamento, el reglamento está muy esfuerzo, o sea, realmente es cuál es el objetivo del juego, tiene la introducción. Te da una, un texto así muy, este, temático acerca de quiénes son tus aliados. Un de Holmes te dice, puedes ver si da a tal persona que nos ha ayudado. Scout and John a veces es inútil, pero tiene esto y esto y aquello. Los créditos. Y lo más importante es esto. La parte atrás del manual tiene una guía rápida para el listado de aliados. Y créeme que los vas a usar este mucho para hallar a tus aliados. Y luego lo más hermoso del juego. Ajá, el periódico. Sí, ya sé. Un periódico que se denuncia muy interesante, pero es un periódico para cada uno de los casos. Es decir, un tal de diez. Vienen fechados. Y hay muchísima información aquí, desde cosas así bien banales, tales como bodas, nacimientos, muertes, eventos sociales. Hay que, por a veces, hay cartas al editor donde se están quejando de que es que la sociedad es un asco hoy en día y no sé qué tanto y tenemos que levantarnos contra estas cosas. Así que es bastante bueno eso. Lo más interesante es que hay algunos periódicos donde información que tú ves en una edición anterior vuelven a aparecer en otras, ¿cómo se llama? En periódicos más adelante. Y bueno, por supuesto, también tenemos lo que son los casos. Son un total de diez. El primero es el más grande de municiones. Le sigue el soldado de hojalata. La asesina estupefacta. Esto es importante. En esta edición, este caso tiene varios errores. Y tuve que descargar la versión corregida porque, lo contrario, no se puede resolver el caso. Los leones leonizados o ultrajados. El cuerpo críptico. La maldición de la momia, que es otro de esos casos que tiene algunos errores que sí te pueden hacer dificultar más resolver el caso. El quietus del banquero. El caso titular de la caja. Que, de hecho, es la versión de Space Cowboys que se llama Los signatos del Támesis. Y esto es importante. Este es el más grueso de todos los casos y es el más difícil también. Definitivamente por eso es el caso titular de la edición nueva de Space Cowboys. El solicitor o el abogado muy coscolino. Y las pinturas robadas. El último caso. Y bien, eso es básicamente todo lo que viene en la caja. La vemos viendo entonces con más detalles los componentes y, más importante, cómo es que se juega este gran juego de deducción. El juego de Sherlock Holmes Consulting Detective se juega de una forma muy sencilla. Agarras el libro de reglas, que lo vas a necesitar más que nada por el índice de aliados. Lo pones en la mesa. Agarras tú el mapa de Londres. También lo pones en la mesa. Al alcance de los jugadores o el jugador. Yo jugué este juego solo, sin un equipo. Agarras el directorio de Londres. También lo pones en la mesa. O sea, todo que sea a tu alcance. Y, por supuesto, vas a escoger un caso. En este caso sería el caso 1. El magnate de municiones. No es necesario que sigas el orden de los casos. Puedes empezar con el 10, el 8, como tú quieras. Pero sí se recomienda muy, muy fuertemente que lo hagas en orden. Y, por supuesto, el periódico de ese día. Eso lo sabes porque aquí dice la fecha. 12 de marzo de 1888. Sánchez el periódico de la fecha. Que dice aquí. Dice que foca. 12 de marzo de 1800. Este foca. 12 de marzo de 1888. 1888. Y, básicamente, eso es todo lo que necesitas. Por supuesto, hay otras cosas que vas a necesitar que van a ser muy útiles. Por ejemplo, yo recomiendo... Que tengas hojas en blanco. Un lugar donde apuntar. Y, por supuesto, una pluma. Porque vas a encontrar muchísima información. Y, si necesitas poder utilizar esa información coherentemente. ¿Cómo es que empieza? ¿Cómo es que empieza? ¿Cómo es que empieza? ¿Cómo es que empieza a hacer lo tuyo? ¿Cómo es que empieza a hacer lo tuyo? ¿Cómo es que? ACK, Grant Arms Company, es la 5S. 5S, entonces es importante que yo agarro otra vez el libro del caso. Y por ejemplo aquí dice 50SW, 34NW, pero yo estoy buscando la 5S. Aquí están las S, ahí está, 5S. Y empiezo a leer lo que me encuentro yo en esa sección. Bien, luego algunas pistas por aquí me dice que encuentre yo la, ¿cómo se llama? La otra tienda de municiones o la otra fábrica de municiones que está en Deverell Street. Que está ahí arriba en la parte superior, Deverell Street. Entonces, si yo lo busco aquí, les dije que esto va a tener spoilers. No me va a aparecer la siguiente planta, pero para eso yo tengo el mapa de Londres. Entonces lo que yo voy a andar haciendo es, yo voy a andar checando el mapa. Por ejemplo, este es Old Street, este es City Road, Rivington, Greater Street, Short Ditch, Hollywood's Cotton. Entonces voy a seguir buscando aquí este que encuentre en alguna de estas, de este mapa enorme. Este, Deverell Street. Y como es un mapa grande, pues sí vas a volverte un poquito loco. Recomiendo una lupa. Una vez que encuentro cuál es, dónde está la casa en Deverell Street. Entonces, que la verdad ya no me acuerdo dónde está aquí. Pero estaba por aquí, creo. Bueno, no importa, pero digamos que la Deverell Street me dice que es aquí. Entonces ya busco aquí en el de municiones, magnas de municiones. Busco 81EC, que posiblemente no lo encuentre aquí porque no existe. Y este, sí, no existe. Y continúo, obtengo pistas. Y voy anotando yo la información que encuentro yo en las pistas. Y por supuesto están mis aliados. Este, muy útiles saber qué fue, lo que encontraron en las escenas del crimen. Qué le pasó al cadáver. Este, entre otras cosas. Entonces voy aquí obteniendo, este, pistas. Pero también está el periódico. Y el periódico es muy útil porque puede ser que tú puedas resolver el caso nomás con el puro periódico. Porque el periódico a veces te despunta luego, luego, a las pistas correctas. Pero igual, por ejemplo, tienen situaciones donde te dicen direcciones. Por ejemplo, este que dice, dos capitalistas se requieren para el Financial Times. Se ubica en la 28, Bridge Road S. Entonces me iría yo a la sección, al, buscaría yo, número 28, este, S. Para encontrar informaciones de estos capitalistas, si es que existe. Pero aquí, por ejemplo, en el caso de las magnatas y municiones, lo mataron con un arma. Y aquí nos da un patrón de fuego. Que puede que sea útil o puede que no. Simplemente puede ser una distracción. Aunque en este listado aparecen algunos de los posibles sospechosos. Es algo también interesante. Y lo que es realmente interesante es que más adelante vas a usar muchísimo el periódico. Y periódicos anteriores para poder resolver el caso. Y el periódico se siente bien. O sea, se siente realmente como un periódico tal cual. De tal forma de que tú lo extiendes. De hecho, lo extendía yo así, como un periódico tal cual. Y lo leía, lo volvía a releer. Y bueno, así es como vas resolviendo el caso. Una vez que tú piensas que ya resolviste el caso. Una vez que terminas tú. A ver, ¿dónde está? Avanzas y vas a llegar aquí a la sección de preguntas. Y consiste en dos partes, que es para puntuar. Pregúntase, ¿quién mató al magnate emociones? ¿Por qué fue asesinado? ¿Cuál es el significado del mensaje? Etcétera, etcétera. O sea, tú contestaste estas preguntas. Y esto te va a dar un puntaje para poder... Uno, te da lo que es las guías hacia qué es lo que tuviste que haber contestado para resolver el crimen. Y dos, te da puntos para poder enfrentarte a Sherlock Holmes. Porque en la siguiente parte viene la solución. Que es este, en puro texto. Así, con historia. Y luego ya el puntaje tal cual. ¿Cuáles son las soluciones de las... De los casos, ¿no? Y el juego se puede jugar dos formas. Ya sea que tú decides intentar resolver el crimen por el puro gusto. O intentar resolverlo y ganarle a Sherlock Holmes. Lo cual encuentro increíblemente difícil. Porque Sherlock Holmes siempre logra 100 puntos. Automáticamente. Y tú tienes que a fuerzas poder obtener más de 100 puntos para ganarle. Y muchas veces vas a perder puntos. Porque por cada locación que tú visitas. En el juego. Que no es de las que están de gratis. Que te dan de gratis. Porque Sherlock Holmes también investigó ahí. Pues empieza a perder 5 puntos, 5 puntos, 5 puntos. Y es muy fácil que llegues a nunca ganarle a Sherlock Holmes. Creo que mi puntaje máximo contra él fue 85. Y eso fue así, casi casi. Yéndome con las pistas más mínimas. Poder este resolver caso. ¿Qué bien? Pasamos acerca de mis impresiones de Sherlock Holmes con Softly Detective. Insisto, es la versión de E-Study Games. Que es la versión del 2012, la anterior. Y bueno. ¿Qué es lo bueno de este juego? ¿Qué es lo que me gustó mucho? Bueno. Me gustan que los casos son casos que puedes resolver. Es muy común, por ejemplo, en los libros que te encuentras con información que solamente Sherlock Holmes tiene acceso a. Es que ¿cómo vas a resolver el caso cuando tienes información incompleta? No obstante aquí, toda la información que necesitas para resolver el caso. Ya sean en los periódicos, en el libro de casos, en el directorio, en el mapa. Está ahí. Ah, es que realmente sí sientes que estás resolviendo casos. Y no simplemente, digamos, siguiendo a Sherlock Holmes en resolver el caso. Y eso es lo genial porque te pone así, digamos, mente contra el problema. El crimen. Y estás buscando ¿cuál es la solución? Espérame. ¿Qué tanto yo quiero, digamos, meter de mi propia intuición o cuchara? ¿Y cuáles son los hechos que realmente me llevan hasta esta solución? La otra cosa que es un buen, este, otro pro que me gusta mucho del juego es que es un buen costo en cuanto a tiempo y dinero. Son 10 casos, cada caso te dura como de 2 a 3 horas. Y eso si lo estás jugando solo, con más personas se debe tardar un poquito más. Y eso, el juego está como en 800 a mil pesos. Así que realmente sí le estás sacando mucho jugo. Lo que sí es importante señalar también es que es una experiencia única y eso es muy importante. El juego de Sherlock Holmes es sobrevivir una experiencia de resolver un crimen, de usar tu propio intelecto por resolverlo. Y lo más importante de todo es que no puedes tú repetir los casos. Una vez que lo resolviste, ya sabes quién es el criminal, ya sabes cuál fue la arma, ya sabes dónde fue el lugar, ya sabes todo. No hay forma de volver a, digamos, agarrar el juego y ya quiero volverlo a jugar nuevamente. Sí puedes, si es que no te acuerdas, pero realmente una vez que lo resuelves ya se acabó el misterio, digamos. Una de las cosas que te ayuda muchísimo a meterte en el misterio es que el material es muy inmersivo, te mete mucho en la historia. Lo que es el directorio de Londres, el mapa, los periódicos sobre todo, te da una experiencia muy táctil. Donde realmente te sientes como una detective al estilo Sherlock Holmes que se encuentra en casa, en su sillón, leyendo la información y resolviendo el crimen. Porque básicamente haces lo mismo. Tienes tu acceso a la misma información que Sherlock Holmes, tienes los periódicos del día, tienes tu directorio de Londres. Y tú andas, digamos, desde la comodidad de tu casa, viajando en caso en caso, a diferentes locaciones y descubriendo quién es el culpable y qué fue lo que pasó. También la otra cosa es que te permite controlar el juego a tu propio paso. Es decir, puedes tú, digamos, empezar a resolver un poco el crimen, tomar un descanso. En mi caso yo me iba a comer, pero seguía pensando en el crimen, de cuál es la posible solución, cómo se resuelve. Y luego regresaba al caso y tenía como un poco de perspectiva y volví a intentarlo. O sea, eso es lo padre del juego. También en grupo o en pareja, pues es más cómodo porque puedes andar rebotando ideas, puedes caminar un poco, puedes servirte un té. O sea, es una experiencia más como social de estar en un café discutiendo un buen libro, que es, digamos, estar viendo, digamos, un tablero fijo. Que es lo único malo de, no solamente de esta edición, pero sí, digamos, de esta colección de cuentos, de casos, perdón. Y es que es muy repetitivo. Los casos aquí, el 90% son crímenes de asesinato. Es que, ok, el primero es un asesinato. Ok, qué padre. Segundo, otro asesinato. Ok, tercero, otro asesinato. Y sí llega a haber metido, digamos, entre esos asesinatos, uno que otro robo o una estafa. Pero realmente es principalmente asesinatos y después de un tiempo sí llega a ser bastante como, eh, otro asesinato. Qué sorpresa. Y luego cuando te encuentras con un crimen donde es un robo, obviamente hubo un asesinato también dentro del robo. Así que te quedas, eh. En mi caso, el juego lo jugué así a lo largo de varias semanas, digamos, un caso cada dos, tres días. Y aún así sí sentí que eran demasiado, muy repetitivo lo de los asesinatos. Pero bueno. La otra cosa que es exclusiva a esta edición, la de Study Games. Y es la que el caso 3 y el caso 6 están rotos. El juego viene, es un juego de los 80, si no me equivoco. Es, este, francés. Y lo tradujeron del francés al inglés. Y hubo varios errores ahí. Varios errores tanto en tipografías, en traducción. Y en el caso 3 y el 6 están tan rotos los casos que es casi imposible resolverlos. A lo menos que tengas las correcciones que crearon los fans. O que el mismo, este, Asmodee que eventualmente compró Study Games, este, liberó. Si tú tienes la edición más nueva, eso no es un problema. Pero si tienes esta edición, si te arriesgas a eso, sí te recomiendo que, si vas a comprar esta edición, la consigas barata. Y, este, y solamente la consigas si quieres resolverla buscando en, este, Erratas, la solución. Hablando de la traducción del francés, sí hay varias cosas en esta edición sobre todo. Que sí te pueden sacar un poco del caso. Y es, por ejemplo, algunas cosas están mal traducidas. Otras cosas, hay errores ortográficos así fuertísimos. En que te quedas, espérame, ¿qué es esto? No, no ayuda el tipo de fuente, el tipo de fuente es pequeña, es como una especie de cursiva. Y eso es muy importante porque en algunos casos están como escritos a mano algunas notas. Y debes de poder distinguir de que si es la misma persona quien escribió la nota o no. Y si la letra es idéntica, te quedas, pues, ¿cómo voy a saber que es otra persona la que escribió esto? Si la manuscrita es idéntica. Otras cosas, por ejemplo, hay un sector en el juego que se llama el WC. Ya sé, suena como baño. Que es el West Center Sector. Pero en la versión francesa aparece como CEO, que imagino que es hacer como Center West. Y sí, también en lo que es en los apuntes de quiénes son tus aliados aparecen así. Y sí, llega a ser un poco confuso a veces. Y sí, llega a ser molesto también de que, espérame, ¿cuál era este sector? Y andar buscando. De hecho, en mi primera partida perdí varios minutos intentando resolver dónde se encontraba este sector misterioso. Este, el juego realmente está hecho para gente que les gusta resolver un buen misterio. Que quieren descubrir, este, que quieren realmente poner su intelecto contra un libro de misterio y realmente poder resolverlo sin que haya información oculta. Es para aquellas personas que les encanta hacer deducciones y poder demostrar de que, ja, sí lo pude resolver. Aquellas personas que se quieren sentir como un detective. E insisto, esta es una muy buena experiencia para aquellas personas. También este, para, este, grupos. Pero repito, es una experiencia. Una vez que la acabaste, pues te quedas con la experiencia, pero vale la pena completamente. Este, yo lo sugiero para aquellos que les gusta este tipo de juegos. Lo intenten. Y bien, esas fueron mis impresiones de Sherlock Holmes, Consulting Detective. Les recomiendo que tengan la versión más nueva, la de Space Cowboys, que se llama The Thames, Murders and Other Mysteries. Hay una edición nueva, que es como expansión, que se llama Jack the Ripper and the West End Cases. Y van a sacar una tercera este año. Y bien, nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡Gracias!